Vamos a ver como personalizar ahora Header y Footer Ok, sabemos que Header es todo lo que va en la parte de arriba Todo esto, y Footer es todo esto que está hasta acá abajo Entonces para hacer esto vamos a venir para acá Y esto se hace en varias fases, por ejemplo vamos a trabajar con el Header primero Para ello tenías que ir a la parte de Divi y donde dice Opciones del tema, aquí lo que tienes que determinar Aquí es subir el logo De lo que va a ser tu tienda, ¿no? En mi caso es este que está aquí, ¿no? Pero tú aquí puedes subir, subir archivos Subirlo desde tu computadora, de tu equipo O seleccionar cualquiera de los que tienes aquí Bueno, una vez establecido el logo Tienes que ir hacia acá abajo y definir Qué redes sociales vas a manejar Por ejemplo, yo quiero quitar Google Más Y quiero activar Instagram Y aquí tienes que tener el enlace a cada una de las cuentas Por ejemplo, voy a quitar Google Más Y voy a dejar Instagram, ¿ok? Bueno, una vez hecho esto, obviamente aquí Lo que tienes que agregar aquí es la URL del perfil a tu cuenta de redes sociales De Facebook, de Twitter y de Instagram Una vez agregada, vas hasta acá abajo Y le das donde dice Guardar los cambios Y de esta forma habrás configurado este de aquí Y estas redes que están acá Estas redes son las mismas que están aquí Como las mismas que están en el footer Entonces ya que las activamos Luego tenemos que personalizar Vamos a ir a que no dice Personalizador de temas Voy a abrir una pestaña nueva Y vamos a configurar el resto de las opciones del header Estas opciones son muy parecidas Prácticamente las mismas que las de Divi Es decir, primero que nada vamos a ir a la parte D donde dice Cabecera y Navegación Formato de la cabecera Y el formato que tenemos ahorita es el logotipo sentado en línea Es el logo en el centro Y alrededor los contenidos Tú puedes cambiarlo, por ejemplo A el que viene por defecto Que pone acá el logo Y acá el resto de las opciones Ya depende aquí de gustos Ok Yo lo voy a dejar así Me gusta un poco más así que con el centro Pero ya es cuestión de gustos Bueno, después de esto También tienes la opción Aquí tenemos por ejemplo las barras de menú Puedes ver aquí el formato de las barras de menú Puedes ver que el color aquí de resalte Que estamos utilizando es este color como guinda Tú aquí puedes personalizarlo Y puedes personalizar los demás colores Y la secundaria es esta que está acá arriba Entonces también lo mismo Puedes cambiar Darle formato a los textos El fondo, etc Finalmente aquí donde dice Elementos de Cabecera Estás mostrando las redes sociales Que son estas que están aquí Ven como ya apareció aquí el icono de Instagram Bueno, aquí puedes activarlas Activarlas si quieres Estamos activando también Este texto que está aquí Que es, por ejemplo Yo le puse aquí Aquí está en inglés Vamos a ponerle Llámanos Y está aquí el teléfono Entonces aquí Llámanos Y aquí ponen el número de teléfono A que quieren que lo llamen Y es todo Este es el menú que ya definimos anteriormente De esta forma tenemos esto Bueno Entonces esto Con esto estaríamos terminando Esta parte de aquí arriba La damos en publicar Cuando hagan los cambios Y esto estamos definiendo Estamos definiendo la configuración De la parte de arriba De la cabecera Saben que pueden cambiar el logo Y personalizar todo esto Ahora, vamos a ir a la parte del footer Que es lo que va hasta abajo Y que recuerden que eso también Va cambiando En cada Va haciendo lo mismo En todas las páginas Para esto Lo que tenemos que hacer Es ir aquí Y vamos a establecer Aquí por ejemplo En la parte De Pie Vamos a establecer Aquí está el diseño Que es Que tiene cuatro columnas Uno, dos, tres, cuatro columnas Y el color de fondo es blanco Ok Después los widgets Que se están utilizando El formato que va a tener Bueno, cada uno Esto es un widget diferente Están definiendo El formato de la cabecera El color Y demás Elementos del pie Estamos mostrando Esta Estamos activando aquí Para mostrar las redes sociales Que son estas que están acá abajo En este caso Aquí en los menús Menús inferiores Estamos definiendo el formato Que va a tener El menú inferior Que es para estos Que están aquí Estos dos Como ya vimos anteriormente Y la barra inferior Que es esta de acá abajo Igual Estamos estableciendo Un color blanco De fondo Y el color de texto Es este Ok Acá abajo Están los colores De las redes sociales Y aquí podemos darle El formato A esto que está acá abajo Por ejemplo Aquí dice Diseñado Por Ok Yo esto que dice Diseñado por Lo quiero quitar Nada más quiero que aparezca El nombre de la compañía Y el año Entonces esta parte de aquí Yo la quiero quitar Ok Hasta aquí Nada más El Aquí vamos a poner Hasta el 2021 El copyright Y aquí le ponemos Todos los derechos reservados Esto recuerden Que ya es cuestión De cada Quien Ya los pueden ir personalizando Como cada uno de ustedes quieran Bien Bien Ahora Que pasa por ejemplo Con cada uno de estos widgets Pues es muy sencillo Vamos a ir por ejemplo A este de aquí Por ejemplo Yo le voy a dar clic aquí Y vamos a ver que En el área de widget Para el pie de página 1 Eso también lo puedes ver Directamente Desde aquí En la parte de apariencia En la parte de widgets Aquí está Bien Área de pie 1 Área de pie de página 1 2 3 4 Hay hasta 6 Nosotros solamente Estamos utilizando 4 En la primera Verdad Que es Esta de aquí Estamos incluyendo Una imagen Y un texto Lo podemos ver aquí Directamente Por ejemplo La imagen Es esta de aquí Este es el logo Esta imagen Es el logotipo Del negocio Y en la parte de abajo Donde dice texto Es este texto Que está aquí abajo Ok Es un texto Por ejemplo Acerca de nosotros Podría ser Somos una tienda en línea Que se dedica a tal 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 O sea Aquí lo pueden editar Ok Luego El segundo Tiene aquí Un texto Que dice cuenta Vamos a ponerle Aquí está en inglés Cuenta Y luego va al menú De mi cuenta ¿No? En menú A la parte de abajo Vean que es el footer Menú 1 Que es el que definimos Previamente Luego El siguiente Tiene un texto Que dice Información Igual tiene El footer Menú 2 Lo hemos hecho Aquí pueden agregar Más widgets Si quieren O dejar estos Que ya están Luego El último El 4 Vamos a ponerle aquí ¿Cómo podemos ayudarte? Este texto de aquí ¿Cómo podemos ayudarte? Y aquí ya está Por ejemplo El teléfono Están los horarios Hasta aquí Puedes poner Lunes a viernes No sé Por ejemplo Lunes a viernes De 9 A No sé 17 horas Este sería el correo Correo electrónico Esta sería la dirección Son como que los datos De contacto Que estén aquí A la mano ¿Ok? Obviamente aquí Puedes cambiar el correo Aquí puedes cambiar El horario Aquí puedes cambiar El teléfono Y acá puedes cambiar La dirección ¿Ok? Le damos en hecho Y voy a dejar los mismos datos Y finalmente En la parte de abajo Vamos a darle aquí Donde dice Payment Accept Se refiere a Las formas de pago Formas de pago Aceptadas Por ejemplo Podría ser Y aquí tenemos Una imagen Con todas las logotipos De las plataformas Que utilizamos Vamos a darle aquí En hecho Si quieren cambiar Esta imagen Ya saben Que la mano Le dan clic aquí Y lo pueden hacer Pueden cargar una nueva imagen Desde aquí ¿Ok? Todo es perfectamente editable Y prácticamente Con esto Estaremos terminando Daremos aquí Donde dice Publicar Y ya hemos configurado Tanto el header Como el footer Esto se va a ver Reflejado En todas las páginas Vamos a darle Por ejemplo Aquí en Cerrar Vamos a probarlo Nada más Por ejemplo Aquí Si yo aquí Le doy en Actualizar Que es el previo De la página Que estamos viendo Vean que ya tenemos Aquí el logo Acá a la izquierda Entonces en todas las páginas No importa que página Me vaya Siempre va a estar El logo a la izquierda Y va a estar El icono de Instagram Y va a estar aquí Lo de llámanos Y también no importa Que página me vaya En la parte de abajo Vas a dar esta información Va a estar traducido Esto Esto Y también hemos traducido Esta parte de aquí Y este texto acá abajo ¿Ok? Además Están aquí las redes sociales Y también traducimos El texto de acá abajo Entonces de esta forma Hemos personalizado Tanto header Como footer De nuestro sitio Antes de despedirme Quiero invitarte A que te suscribas A davivisa.com En donde si te suscribes A cualquiera de sus planes Tendrás acceso A 52 cursos Que tenemos actualmente Sobre cursos Sobre marketing digital Y wordpress Incluyendo al menos uno Que abrigamos cada mes Descarga de plugin Sistemas premium Para que puedas usar En tus proyectos Y acceso a soporte Por si tienes alguna duda En cualquiera de los cursos Incluso si te suscribes A plan Como por ejemplo Plan anual O plan lifetime En el que pagas una sola vez Y no vives a pagar nunca Además de esto Que vimos anteriormente Tienes acceso Por ejemplo A 29 licencias A SAPs Para crear sitios web De forma rápida Con un par de clics Acceso al grupo privado De Telegram Para formar parte De nuestra comunidad Revisión de tu web Soporte prioritario 24 7 Y la guía De cómo vivir sin jefes ¿Ok? Entonces todo esto Si te suscribes En el plan anual O plan lifetime Y bueno También ya vimos Que obtienes Si te suscribes Al plan mensual Entonces dentro De los cursos Que tenemos Pues tenemos Estos Todos estos Que tenemos aquí De Divi Tenemos cursos De marketing De SEO De tiendas en línea De tiendas en línea De WordPress básico Avanzado Intermedio De Elementor Aquí tenemos Más cursos Que se incluyen Y bueno En caso de que te suscribas Al plan anual O premium O lifetime Aquí están Algunos de los apps Que tenemos por el momento Porque también vamos Agregando más De estos Y también Las licencias Que tenemos Disponibles ahorita Entonces bueno Es parte del contenido Que tienes Si te suscribes Dentro de David Ibiza ¿Ok? Aquí algunos De los testimonios De nuestros alumnos Perfecto Bueno Esta es la parte Administrativa Es la parte De tu cuenta Esta es la parte De tu cuenta Cuando tú te suscribes A David Ibiza Inicia Sesión Tienes acceso A este panel Donde tienes acceso Aquí a Todos los cursos Que tenemos Organizados Para que sea más fácil De que los lleves Todos completitos Incluso tienes aquí Un buscador Por si quieres buscar alguno También tienes acceso A la parte De las descargas De todos los plugins Y temas Que vemos En estos cursos Si tú estás suscrito Al plan anual ¿Verdad? Pues tienes Acceso a las licencias Que puedes solicitar Vía Ticket de soporte Para que te las activemos A los apps Que ya explicamos brevemente Al soporte Como tal Entre otras cosas Ok Entonces Lo que tienes Así es una vez Que inicies sesión Ya que te suscribas Dentro de David Ibiza Bien Entonces de esta forma Pues ya estaría despidiendo Este video Si te gustó Te invito a que le des Me gusta Y lo compartas De esta forma Nos ayudas Y nos motivas Para seguir creando Nuevos contenidos También te invito A que te suscribas Al canal Y le des en la campanita Para que YouTube Te avise Cuando tengamos Un nuevo video Finalmente Te invito A que uses La caja de comentarios Para que comentes Tus dudas O sugerencias O incluso Nos des ideas Para nuevas clases O cursos Muchas gracias Por tu atención Que tengas Un excelente día Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video